Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos otro jueves más a nuestro canal Atrapa tu sueño. Estoy empezando así, más suavecito, con más calma, porque tengo aquí a una bebesita, a una gatita. Y es que bueno, los que me sigáis por Instagram ya habréis visto toda la historia. Resulta que el pasado viernes nos encontramos con unos gatitos callejero, decidimos rescatarlo. Rescatamos a los cinco junto con la asociación Ayuda a Refugio. Nos ayudaron un montón, nos prestaron jaulones, comida, nos enseñaron cómo cuidarlo. Y hemos tenido a los gatitos pues en mi casa. Aquí Chicha os va a enseñar a otro de ellos. Este se llama Tokio, en honor a la casa de papel. Este se llama Coco. La historia sigue con que rescatamos a los gatitos, empezamos a buscarle hogar, le encontramos hogar a uno. Un hogar maravilloso. Hemos decidido quedarnos con otro. Esa es una de las noticias, vamos a adoptar a un gatito, ya lo enseñaremos en otros vídeos. Y ahora nos quedan otros tres, que lo más probable es que entre estos días, ya tenemos ahí varias casas, que lo más probable es que estos días ya tengan hogar. Y bueno, pues hemos estado súper ocupados con los gatos. O sea, es que son una morteta de ganas de estar todo el día con ellos, de verdad, jugando, dándole besos. Son súper cariñosos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no hemos tenido tiempo para grabar un vídeo en condiciones. De hecho, hemos dicho, pensábamos dejar esta semana sin vídeo, pero al final dijimos, vamos a hacer un vídeo rápido. Y nos acordamos de una máquina expendedora de pizzas que existe aquí en Málaga. Así que hoy vamos a ir a probarla. Aquí tenemos a Ravioli, que es el gatito que vamos a adoptar nosotros. Mira qué cosa más bonita. Por aquí tenemos a Wasabi, que es una hembra preciosísima. Y si subimos un poco, aquí tenemos a Coco y a Tokio, que están dormiditos, no los quiero molestar. Pero son también una monería. Pues ya estamos en el coche. Primero tenemos que hacer nuestras paradas habituales de la imprenta, que en este vídeo de aquí os enseñamos cómo es nuestra rutina trabajando en Curcumún. Y hoy pues también tenemos que trabajar en Curcumún, así que vamos a ir a la imprenta y ya después nos dirigimos a la máquina expendedora de pizzas. Desearnos suerte, no sabemos si estará cerrado, si estará abierto. En fin, son muchas incertidumbras, pero espero que salga bien. Está abierto 24 horas, todos los días del año y la pizza se supone que está lista en 3 minutos. Vamos a comprobarlo. Pues ya estamos aquí. Hay un montón de ruido porque pasan muchos coches, pero bueno, básicamente aquí está la máquina de pizzas. Aquí hay una máquina como de bebidas y aquí están como las instrucciones. Según este cartel, esta es la primera máquina expendedora de pizzas de toda España. Me hace gracia porque pone, elaboradas cada día por nuestro pizzero. Es como, ¿hay una persona ahí secuestrada detrás haciendo pizzas? No lo entiendo. Yo supongo que las pizzas estarán ahí hechas dentro. No sé cómo será el sistema, si las pizzas ya están hechas dentro y tú las elijas y te sale porque tengan una de cada uno. O la propia máquina las prepara. No tengo ni idea, es bastante curioso, ¿no? En un sitio raro, vamos a decirlo. Una de las cosas que me llama la atención es que salen las pizzas que hay, que hay bastante variedad y con ingredientes que tienen muy buena pinta. Y me ha llamado la atención una cosa. Las puedes comprar de dos formas. Horneadas, o sea, que ya te sale lista la pizza o sin hornear. O sea, te la llevas cruda a tu casa, supongo que para cocinarla tú. Eso es la primera vez que yo lo veo. La verdad es que nosotros la vamos a pedir horneada porque queremos vivir la experiencia al completo y ya tenerla lista. Pero es curioso. Obviamente, si la pides sin hornear, te sale un poco más barata. Pero, ¿ah no? La diferencia son de 30 céntimos. O sea, por 30 céntimos que la horneen aquí. Bueno, tienen una oferta que si viene de 6 de la tarde a las 11, salen a 5.50, un poco más barata. Pero nosotros, lamentablemente, son las 12 de la mañana. Y vamos a elegir una que se llama Kilkiriki BBQ, que tiene base de tomate de mozarela, pollo asado, bacon ahumado, sal de sarbacoa y orégano. Me parece guay una pizza con pollo asado. Tiene que estar buena. Vale 7 euros. A ver qué tal. La quiero horneada. Validad. Continuar. Con el festivo. Nuestra pizza ya está apagada y está en proceso. Y nos sale un vídeo de cómo la preparan. Se ve como que están cortando los ingredientes. Tarda 3 minutos. ¡Ah! Vamos con el cronómetro. Son las 12 y 7. A las 10 debería de estar lista. ¡Qué raro, eh! Esto es súper raro. Aquí aparece una barra gris que está como cargando. Y yo supongo que cuando llegue al final, saldrá la pizza. Bueno, ya estábamos mirando los precios de las bebidas. Y la verdad es que están bastante baratitas. O sea, 1 euro, 80 céntimos, que no es un precio excesivo. Entonces, está bien. Te compras la pizza y te tomas algo. Lo único malo es que aquí hay una carretera que pasan muchísimos coches. Hay muchísimo ruido. Y yo, sinceramente, no me quedaría aquí a tomarme una pizza. Porque es súper agobiante todos los coches pasando. Los precios están bien. Son y 10. Han pasado 2 minutos. Porque escucho cuando lo dije, pasó ahí 8. ¡Huele la pizza! Esto huele un poco la pizza. ¿Hay alguien secuestrado? Necesitas ayuda, amigo pisero. Necesitas ayuda. Está secuestrado ahí detrás. Ahí está. Amiguita, ven a mí. ¡Ha salido nuestro pizza! Quema un montón el cartón. Impactada. O sea, impactada porque esto me parece una pizza hecha por una máquina prendedora, literalmente. Se ve bastante artesanal, ¿eh? Bueno, entre que hemos estado grabando y tal, se me ha pasado un poco la hora, pero ha tardado 3 minutos. Además que la barra esa, el contador, te lo dice. O sea, 3 minutos. Es impactante. Yo no sé qué método tendrán para hacer las pizzas tan rápido. Si es que las tienen listas, no lo sé, no lo sé. Pero me ha sorprendido la rapidez, la verdad. Ya quiero probarla. Vamos a guardarla y nos vamos a casita a probarla. Bueno, Chicharro, ¿te ha sorprendido esta experiencia? ¿Habías visto esto alguna vez? No, ¿una máquina expendedora de pizza o jamás? Y la verdad es que, bueno, está súper caliente todavía. A ver, la voy a abrir aquí. La caja es como muy simple, una caja blanca. Ah, está. Se ve bastante buena. O sea, es que se ve buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el tamaño está perfecto. Y huele bastante. No sabemos cómo lo harán. Voy a investigarlo después de sin internet porque yo sé que este sitio ha salido en un montón de periódicos porque supone que está hecho por los pizzeros. O sea, yo creo que las hacen y luego la máquina selecciona la pizza y la hornea. Pero si tú pides 20 habrá una limitación, un stock, porque no puede haber tantas pizzas hechas, ¿no? Bueno, la verdad es que huele bien. Vamos a ver si después se lleva nuestro aprobado porque vale 7 euros. Es decir, no es muy barata, tampoco es muy cara. Ahora, la oferta esa de 5 euros por la noche me parece súper barata, la verdad. Así que bueno, nos vamos para casita. A casita a comer pizza. A probar la pizza y a darle de comida a nuestros gatitos. A los bebesitos bebelinos. A los bebesitos. Por fin hemos llegado a casa y vamos a probar la pizza. La pizza del banco en greco. Nos trae el coche perfumado. Delicioso. Hemos estado investigando y nos resulta que las pizzas no las hacen. La máquina es prendedora, hemos apuntado demasiado alto. Las pizzas las hacen pizzeros y las llevan a la máquina que tiene una capacidad de 70 pizzas. Y entonces la máquina lo único que hace es organizar el stock y tal y hornearla. O sea, sí que se hornean. Por eso he empezado a oler a pizza y salió súper caliente la caja. Pero están hechas por humanos. De momento no son rojos. Coge un cachito y vamos a probar la pizza hecha por máquina de prendedora. La única máquina de España. Curioso sabor. El pollo asado, que esta llevaba pollo asado, es pollo asado de verdad y eso me gusta porque yo pensaba que por ahí me iban a mentir. Pero no, 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 es pollo asado de verdad. El queso sabe bastante. A mí me hacen falta mis salsas. Yo noto el pan un poco raro. Lo noto como esponjoso, ¿no? Un poco raro. No sé, no sé cómo explicarlo porque tiene algo raro. Tanto muy salada. No sé si es esta que tiene bacon o salsa de barbacoa, pero la noto un poco salada, la verdad. Sí, pero está buena, ¿eh? O sea, está... Para ser una guina prendedora. O sea, he comido pizzas en restaurantes mucho más malas que esta, ¿eh? O sea, está muy buena. Tiene bastantes cachitos de pollo asado, o sea, que tiene como bastante cantidad de ingredientes. De calificación del 1 de 10, 4 horas. Le doy un 7. Porque creo que si la comparas, por ejemplo, con la pizza de Mercadona que probamos en el vídeo anterior o con otras pizzas, sí que otras pizzas superan a esta. Entonces le doy un 7. Pero es verdad que, bueno, el precio, ¿cómo lo ves? ¿Caro, barato? ¿7 euros? Bueno, a mí. Sí, 7. A mí sí me hace cara. Yo creo que el hecho de que la hagan en 3 minutos gana mucho. Diría que fuese cara si estuviera mala. Entonces diría, no merece la pena, pero yo sí pagaría 7 euros un viernes que no sabes qué hacer y te encuentras en la máquina prendedora y te compras una pizza. O sea, sí merece la pena, la calidad, la relación precio. Porque los ingredientes se ven que son buenos de verdad. Que están frescos, que están buenos. Y me ha sorprendido bastante, la verdad. No me esperaba que fuera a ser así. Yo pensaba que iba a ser como mucho más prefabricada. Y se nota que está hecha artesanal. Eso me gusta. Bueno, pues ya hemos acabado este vídeo. Sabemos que ha sido un vídeo bastante raro, pero nuestros gatitos están llevando toda nuestra atención y a por del mundo. Si queréis ver cómo avanza todo el tema y los primeros días de ravioli, cómo vamos a juntar con Mimi y todo, pues seguidme en Instagram. Muchísimas gracias a todos por estar un jueves más. Espero que os haya gustado este vídeo raro. Dejadme en los comentarios qué vídeo queréis que haga la semana que viene. Y escribid en los comentarios si les gustaría comprar una pizza de una máquina expendedora. ¿Sí o no? Nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos. Besitos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.